Estoy en comunicación con Carolina River Áñez, hija de la ex senadora que asumió la presidencia de Bolivia, Janine Áñez. Quiero aclarar, yo siempre fui muy crítico contra el régimen de Áñez, incluso recibí cortes de entrevistas de parte del ministro Murillo, hoy prófugo, del ministro Zamora, que está en prófugo. Yo pienso que el régimen de Áñez fue desastroso para Bolivia, a pesar de que hubo dos dignas ministros, como la ministra Heidi Roca y la doctora Karen Longarit, pero al margen de esto, lo importante es la salud de esta señora, ya que las cárceles tienen que servir para corregir, para rehabilitar y no para dañar un ser humano. Por eso es muy importante esta entrevista, ya que preocupa a la comunidad internacional, ya que trascendió que la doctora Janine Áñez quiso suicidarse. Esto sería lamentable si es que ocurrió. Carolina, muchas gracias, muy gentil por aceptar esta entrevista, a pesar de que sabes que siempre fue muy crítico hacia el régimen de Áñez. Pero, ¿cómo está la salud de tu madre? Bueno, muchas gracias a vos, Juan, por la invitación. Y como yo te lo manifesté, bueno, yo estoy aquí como hija. Mi preocupación es mi madre, su vida, su salud, cómo está ella, su libertad. Y pienso que ahorita ya es una situación muy diferente a la de antes. Te agradezco por la preocupación de mi madre, que ahora es lo que estamos haciendo es defender sus derechos humanos y su vida. Mi madre está muy delicada de salud. En estos cinco meses ella se ha deteriorado muchísimo, está demasiado débil. ¿Cuánto está pesando actualmente? Porque se ve en una foto que está muy delgada. Mi madre ahorita está pesando 51 kilos. Ha bajado 11 kilos desde que está detenida. Y bueno, ella está muy delicada, ¿no? Ahorita padece muchas cosas. Mi madre no había, no se había, bueno, enfermado nunca antes. Y lamentablemente ella sí ahora está padeciendo de muchas cosas. Su hipertensión arterial, que es una, después que ha llegado a tener crisis de nervio, debido a todos los procesos que le inventan a todos los delitos. Después que ha llegado también a tener infecciones muy graves, que se la ha complicado muchísimo. Gracias a Dios no pasó a mayores. Después, también digo que Dios no la deja a mi madre, nunca la abandona. Ha pasado cosas muy fuertes y no han tenido graves consecuencias, porque lo que quiere este gobierno es provocarle la muerte a mi madre. Y ha pasado cosas muy duras. Mi madre tiene 54 años. Una mujer relativamente joven, se podría decir. Y muy sana, Juan. Ella, antes de que ingrese al penal, era una mujer muy sana, muy activa, hacía mucho ejercicio, tenía muy buena salud. Pero todo esto lo ha deteriorado debido también a que no le dan la atención como corresponde, ¿no? Ella padece hipertensión, como ya mencioné, en los crisis también de nervio. Y ahorita está con una depresión severa, que no ha sido atendida de forma correcta desde un principio. Y no puede ser que un día u otro sea depresión leve o depresión severa. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Y nos han negado por más de cinco meses que nosotros podamos llevar médicos para que la atiendan de forma particular. Uno también es susceptible, después de tantas cosas, después de tanto abuso, atropello, que la estén atendiendo médicos de parte del gobierno. No me daban ningún tipo de información. No me decían cómo estaba mi madre, su cuadro clínico. Nada, ¿no? O sea que esto también te pone muy susceptible. Yo andaba muy desesperada, muy nerviosa, muy intranquila, preocupada. Porque ya iban cinco meses que no tenía ningún tipo de información médica de mi madre. Y yo cada vez la veía más delicada y más deteriorada de salud. Su cuadro clínico se le iba complicando cada vez más. Debido a todo lo que pasó el sábado, que yo también digo que fue que mi madre agotó todos los límites de su esfuerzo. Ella ya estaba muy preocupada por nosotros. A mí me amenazaron con iniciarme el proceso. Y eso fue lo que detonó todo esto, ¿no? Ellos lo que han querido hasta ahora es quebrantarle su alma por completo. Pero, Carolina, digamos la situación, si ella o cualquier recluso intentó suicidarse y se le van a otorgar beneficios carcelarios, me imagino que esto va a dar pie que otros internos hagan lo mismo, intenten suicidarse. O sea, también es una situación bastante compleja. Si bien hay que preservar la vida de cualquier privado de la libertad, independientemente de lo que ha cometido, ¿en este caso piensas que por este intento de suicidio, o aparente intento de suicidio, la justicia tiene que darle una libertad o por lo menos una prisión domiciliaria? Bueno, yo aclararte que mi madre está detenida injustamente e ilegalmente. La justicia en Bolivia no es como la justicia en otros países. La justicia en Bolivia no sigue un debido proceso, no hace una investigación independiente, los jueces no actúan de forma imparcial, no hay un juicio justo. La justicia en Bolivia ahora está totalmente manipulada y es un instrumento a servir al gobierno de turno. Bueno, recordemos que mi madre, como ejerció la presidencia, independientemente si era de manera constitucional o no, se merece un juicio de responsabilidad, es cosa que no tuvo. Fue detenida, creo que un viernes a las 2 de la mañana, yo después ese día lo entrevisté al ministro de gobierno en un operativo para detener a una mujer de 53, 54 años, con el jefe de la policía, el coronel Aguilera, el ministro de gobierno Eduardo Castillo, a la madrugada, con un montón de agentes policiales, fue un operativo como si hubiesen detenido a un máximo delincuente. Cuando eres una mujer que pudo fugarse del país como hicieron otros sinvergüenzas que fueron ministros, en cambio ella siempre estuvo en Bolivia, nunca tuvo la intención de huir, como algunos medios especulaban, que ella iba a huir a Colombia porque decían que tenía a su pareja en Colombia, otros decían que iba a huir a Brasil, pero en este caso tu madre incluso hasta participó en las elecciones como candidata a gobernadora del Beni, nunca ella tuvo la idea de huir, sino más bien enfrentarse hasta a la justicia, pero tú dices que esta justicia, más que hacer justicia, busca hacer venganza. Bueno, mi madre nunca tuvo las intenciones de huir, y siempre se quedó en Bolivia, ella siempre manifestó de que ella iba a enfrentar todos los procesos que se le presenten, pero que lo hacía, que haya una reforma total de la justicia, ¿no? Ella nunca huyó, como Evo Morales, ella se quedó aquí en el país, iba a afrontar todo lo... Como el frío, que era el ministro preferido de tu madre. No sé si preferido, pero sí era un gran amigo de mi madre, ¿no? Ella ahorita se siente muy decepcionada por todo lo que ha pasado. Se siente traicionada por gente que su madre le dio confianza y respaldo político, como el señor Murillo. Se siente traicionada por la gente que supuestamente la ayudaba a gobernar. Hoy muchos no aparecen, la dejaron sola, pero bueno, también ella se arrepiente de no haber hecho que Evo Morales, y haber hecho todos los esfuerzos para que él sea capturado, se lo dejó a la justicia, porque es atribución de la justicia, pero la justicia nunca hizo nada, y Evo Morales también tiene que pagar por todos sus delitos. Por los delitos del fraude electoral, por los delitos como la pedofilia y otros. Y ella también a veces... La calancha también que ocurrió... De los muertos, porque... La masacre en el gobierno de Evo. O sea, como se habla de Sencati Sacaba, que está bien que se hable, también hay que hablar de la calancha. No hay vidas de bolivianos que valgan más o que valgan menos. Sí, ¿no? Y bueno, sobre Sencati Sacaba, también es algo que le han inventado a mi madre y la están echando la culpa a ella, pero cuando mi madre asumió la presidencia, cuando ya había un vacío de poder, cuando ya Evo Morales había huido y toda su cúpula que le seguía también, bueno, ya habían muertos en Bolivia. Ya había violencia, ya había enfrentamientos, ya había convulsión social. Ya estábamos a punto de una guerra civil y habían muertos. Y ahora todos esos muertos que ya habían, le quieren, bueno, echar la culpa a mi madre, que ella es inocente, ella no es asesina, ella sería incapaz de mandar... ¿Qué le puedo decir a los familiares de las víctimas de Sencati Sacaba, que también están protestando? Porque ellos, lamentablemente, tienen los familiares fallecidos, y no pueden hacer nada. Y ellos también están muy disconformes si le dan beneficios a tu madre. Bueno, mi madre no tiene ningún beneficio, más bien está totalmente... No, si le dan, en un supuesto caso. Bueno, mi madre siempre ha tenido valores democráticos y valores cristianos. Mi madre es una mujer cristiana, muy creyente en Dios, y tiene mucha fe. Yo voy a decirle a todos los familiares también de Sencati Sacaba de que yo también busco lo mismo que ellos, que haya una justicia independiente, un juicio justo, que los verdaderos culpables caigan de todo esto. Y el verdadero culpable es Evo Morales. Él incentivó a todos. Él motivó a que haya... a incendiar la paz, a incendiar Bolivia. Y yo les pido que, por favor, no se dejen extorsionar por el gobierno, no se dejen manipular por el gobierno. Que realmente busquemos justicia para las personas que amamos. ¿Qué opinas que la comunidad internacional, expresidentes constitucionales de diferentes países, piden la libertad de tu madre? Ayer lo entrevisté al expresidente panamayo Nicolás Sardito. Hay mucha preocupación. En este caso, ¿qué le dirías a la comunidad internacional y a estos expresidentes democráticos que están preocupados? Bueno, yo primero agradecerles todo su apoyo. Agradecerles por su pronunciamiento. No solo porque están defendiendo los derechos humanos de mi madre, sino porque también con sus gestiones pueden salvarle la vida. Mi madre asumió la presidencia en un momento muy duro, en un momento donde ya se había dado el vacío de poder, donde había mucha convulsión, y lo hizo de manera constitucional, respetando las leyes y la constitución política del Estado. Y ahora la tienen presa por eso, ¿no? Porque ella lo que quería era la pacificación, lo que quería era que todas las familias bolivianas vuelvan a vivir en tranquilidad y en paz. Ella sacrificó su vida y la vida de sus hijos, porque estábamos con ella en todo momento. Y ahora la tienen presa por eso, ¿no? Por pacificar el país y por llegar a la democracia en Bolivia. Hay un tema que es obligado que te pregunte. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. A veces cuando criticaba al régimen de tu madre, algunos me insultaban en interno diciendo que era castrocomunista. Ahora, porque veo que hay persecución, sobre todo a la destacada diplomática, la doctora Lombra, que dice que soy de derecha, que soy pitista. Yo soy nacionalista y trato de ser ecuánime con lo que pregunto y con las entrevistas. En este caso, durante el régimen de tu madre, hubo gente también encarcelada, que se podría decir injustamente, que tenía, digamos, una situación lamentable, como la doctora Patricia Hermosa, como otra señora que creo que se llamaba Ligia, que circulaba una foto que estaba encadenada en una cama. ¿Qué nos puedes decir que tampoco durante el gobierno de Áñez o el gobierno de Murillo, que muchos decían que era el poder en la sombra, hubo mucha gente que también vivía una situación parecida carcelariamente? Bueno, yo decirte primero que nunca yo te voy a criticar, porque cada uno tiene el derecho de pensar diferente y que hay muchas cosas que transversan la verdad. Decirte que mi madre le dio un salvoconducto al actual presidente Arce cuando lo necesitaba. Él pidió un salvoconducto para salir del país para hacerse tratar su enfermedad. Mi madre priorizó su vida y a su familia y le concedió este salvoconducto. Él salió del país. Ahora no hacen lo mismo con mi madre. Decirte que la hija del exministro Navarro, el exministro de Minería, habló conmigo porque es mi amiga y me pidió que por favor le demos un salvoconducto para que su padre pueda salir. Hablé con mi madre. Ella también se lo concedió. Él salió de Bolivia y ella siempre se portó muy humana, muy priorizando la vida, la familia. Y ahora ellos se están comportando de una manera tan indolente, tan inhumana con ellos, siendo que nosotros también en su momento, mi madre en su momento las ayudó. Así que aquí vemos la diferencia de una persona que realmente prioriza la vida, prioriza la familia. A otras personas que no les importa sacrificar la vida de una mujer indefensa, de una madre con tal de seguir en el poder y con tal de posicionar un golpe de Estado que nunca hubo en Bolivia. ¿Sabes cómo es la situación de salud de la doctora Heidi Roca, que fue ministro de Salud, que es una persona mayor que tu madre y también está en condiciones bastante severas, quizás no tiene la trascendencia que debe tener, pero es una señora que está sufriendo. ¿Qué nos puede decir de este caso de la doctora Roca? A mí realmente me... Sí, me conmueve mucho porque es una persona, ella ya mayor... ¿Puedes activar? Sí, perdón, es que se me cortó. Una persona ya mayor que está muy enferma. Ella cuando ya era ministra ya estaba enferma, ya estaba muy delicada y le dio COVID, tiene secuelas de COVID y ahora realmente también le están vulnerando todos sus derechos, ¿no? Porque es un derecho a la vida, el derecho a la salud, es un derecho a la vida, tener, bueno, que te den todas las condiciones, es un derecho, tener vida, es un derecho que uno pueda tener atención médica, pero no es un derecho humano a la reelección como quiere Evo Morales. Los derechos humanos son la salud y la vida y eso es lo que les están quitando tanto a mi madre como a la ex ministra de salud, Heidi Roca, que ella también ha pedido muchísimas veces solidaridad porque ella necesita también ser atendida en una clínica, ella está muy delicada, ella está con detención preventiva, pero en su condición que ella ya es mayor en su condición que está tan delicada de salud, necesita también estar en un hospital, estar en una clínica y le prohíben eso, ¿no? Lo que este gobierno está haciendo es una tortura blanca a las personas que se le están deteriorando su salud, ellos quieren de que se... Y recordemos que su abuso durante el régimen de tu madre no justifica que tenga que haber abusos ahora, está tan mal lo que comete tanto este gobierno como lo que cometió tu madre. Siempre hay que buscar digamos la protección de la vida como tú bien dices. Yo no sé qué tipo de abuso te referirá si mi madre se hubiera enterado de que hubieran realmente abusos en su gobierno, ella no lo hubiera permitido. Te vuelvo a decir que mi madre tiene valores democráticos, valores cristianos y nunca haría daño a otra persona, nunca mandaría hacer daño a otra persona. Pienso que también estas... Este... Bueno, lo que... Vos tenés conocimiento se ha tergiversado que no es la verdad, que se han inventado todo esto, este tipo de cosas para después utilizarlas como excusa en una venganza. Y no es así, nunca ocurrieron, nunca pasó, nunca hubo abusos en el gobierno de mi madre y peor que mi madre haya estado informada sobre este tipo de abusos que estaban siendo cometidos, ¿no? O sea que eso yo te lo... Y pongo las manos al fuego que mi madre sería incapaz de hacer daño a otro ser humano. Muchas gracias Carolina, ojalá que se mejore la salud de tu madre, la doctora Heidi Roca y de todos los bolivianos que están privados de su libertad, que también son seres humanos que merecen derechos como cualquier, independientemente de la culpabilidad o no que puedan tener. Hay que ver también la situación de muchos reclusos como tu madre que quizás le están pasando por un mal momento sobre todo psicológico o temas de salud. Hay que preocuparse también por la vida de estos ciudadanos que no tienen los derechos que se merecen, ya que las cárceles son para rehabilitar y no para torturar ni con un afán de venganza. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Juan. Bueno, y aprovecho también de decir que a todas las autoridades bolivianas de que dejen la política a un lado, dejen la venganza a un lado. Lo que yo les pido por favor ahora es la salud y la vida de una mujer indefensa, de una mujer que está en total vulnerabilidad de una madre. Yo como hija estoy muy preocupada, angustiada, porque mi madre está muy enferma y cada vez más dedicada de salud. Gracias, Juan, por la oportunidad de aclarar muchas cosas y por el espacio que me has dado. Gracias. Y te agradezco la valentía de dar la cara a pesar de que sabes que yo siempre fui muy crítico a tu madre, lo importante es dar la cara y si hay una noticia errónea, una tergiversación, qué mejor que el protagonista lo aclare. Ojalá algún día tenga la posibilidad de entrevistar a tu madre, ya que cuando era presidente o asumió la presidencia no me pude comunicar con ella, pero sí hay muchas cosas que aclarar para hacer un revisionismo histórico y para que los bolivianos y la comunidad internacional sepan qué es lo que ocurrió en la historia reciente de su país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.